¿Qué tal? Hoy veremos la demostración y configuración de la báscula de reino modelo BACMO 40. Comencemos. Este es BACMO 40, vamos a ver el tema del ajuste y los parámetros que trae esta báscula. ¿Cuáles son las fallas más comunes de este tipo? El tema del display, que se queme la tarjeta, que es más común, o que esté desconfigurado, o que por lo mismo como esta, que es membrana, ¿qué pasa? Toda la humedad, la acuidad y todo esto le empieza a entrar. Entonces, como no trae una protección como tal, se le echa a perder. Esto, la membrana, no es infascionable, se tiene que reaccidir completamente el control. Lo que va a afectar, como les decía, puede ser la membrana o la parte de la caja de las baterías, que se llena de corrección. Entonces, eso le puede pasar agua y se echa a caer. Entonces, compartirlo en el control. Sí, bueno, cada báscula tiene su frecuencia. Entonces, ahorita yo acabo de desconfigurar el control y ya no está saliendo. Entonces, voy a ver cómo hacerlo funcionar. Sería fácil, cada báscula le trae su frecuencia. ¿Cómo la vamos a saber? Cuando tú la prendes, te aparece un número. 27. RF27. Entonces, ese va a ser nuestro número. ¿Cómo lo vamos a configurar? Pues, primero deben verificar que cada tecla, cada que presiden una tecla, encienda. Encienda LED, ¿vale? Lo hace el lento 0, 0, tara, tara, kilogramos, libra, 2, NB, kilogramos, libra, 2, NB y HAL. Si hicieron bien esos pasos, la tecla HAL, perdón, el LED se va a quedar encendido. Van a presionar su número de frecuencia, que fue el 27, y presionan HAL. Y ahí ya está jalando. Claro. Eso. Vamos a hacerle, para la calibración, va a presionar dos veces 2, NB. Y ahí va a presionar 84, 16. Presiona HAL. Ahí va a entrar al método de ajuste. Presiona nuevamente la tecla HAL. Ahí le va a dar la opción de elegir entre kilogramos o libras. Entonces, ¿cómo puede cambiarle con la tecla 0 y con la tecla TARA? 0 y TARA. Ajá. Presione cualquiera de 0 y TARA. Con TARA. Libra. Gran gramos. Presione FON para consumar. Y esa es la gravedad que manejamos aquí. En el país, en el 97, este es el gas, digamos, en el estado de México. Presionamos, en caso de que no tenga esta, colocamos la que está, presione HAL. Para confirmar, esta es la capacidad máxima de la báscula. La celda de carga es, si no más recuerdo, de 50 kilogramos para la tolerancia. Normalmente, ahí digitamos ya lo 40, presionamos HAL. Y en LOAD 0, es como tal, la calibración, digamos, está automáticamente, presiona HAL. Y en LOAD 1, vas a subir tu muestra 1. Por ejemplo, vamos a subir los kilos. Y ya que hayas colocado tus 10 kilos y te aparezca el símbolo de la... De estable. Y quitas los 10. Presiona HAL, presiona HAL, para confirmar. Y vamos al segundo muestreo. Que debe ser mayor al anterior. Entonces, ahí. El más mayor es más pequeñito. Sí. Ya está estable, otra vez. Especialmente HAL. Y ahí va la tercera muestra. Mayor al anterior. Le quita los 30 kilos. Sí. Ahí termina. Y ahí ya está. Esta calibración es solamente para las más 40. Sí. 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 Muy capaz.